Música Ey The Secret Panda baby Yanjo Pa pa Grrr Pikatú pikatú Soy un pikatú Llamaste frío como un iglú Manito da malu sacando pecho y quien eres tu No nos ven el menú y es que pa guerrear Me allí tengo full Manito da malu ay pikatú pikatú Soy un pikatú Llamaste frío como un iglú Manito da malu sacando pecho y quien eres tu No nos ven el menú y es que pa guerrear Me allí tengo full Manito da malu Andamos por lao wow Tu gato un vernao wow Me pide que le des del lao wow Che che que caiga la gota El brillo de lejos se nota El ya que con pelo me sofoca seguimos invisto ninguna derrota Y wow wow Bailando flow en bow wow Quieren igualar No lo tiro pa arriba y se cae wow Raperos de embuste seguimos pagando Son trail y no hay que mencionarlo No confio lo que estoy cantando por eso no igualan Y se va al comando y prr prr Ey sigo con lo mismo ahorita y Quiero la fundación de Jaycee la mando se fue de 3 como 3 Yo tengo la salsa flocoya Los ritmos feo se los folla Yo soy el caballo de troya seguimos mandando Nos canta en victoria game game Dime 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 a ver No ron que te vas a caer Ey aprieten o se van a hacer Que paso el menorcito rajo la pito otra vez Manny hay Pikatú Pikatú Soy un Pikatú Diamante frío como un iglú Manny toda malu sacando pecho ¿Y quién eras tú? No lo veo en el menú y es que pa' guerrear Me allí tengo full Manny toda malu Hay Pikatú Pikatú Soy un Pikatú Diamante frío como un iglú Manny toda malu sacando pecho ¿Y quién eras tú? No lo veo en el menú y es que pa' guerrear Me allí tengo full Manny toda malu Manny toda malu Mara y Mayanjo Recigra Panda baby Ya pero flow D4 Nigga Número O D4 O D4 O D4